¡Suscríbete al canal! Bien pudo ser verdad un certamen de joglares, mas no acaixieron los fechos así narrados en estos bellos lugares. ¡Alegrad vos, majestades! ¡Et celebrad con placer! Pues el más preciado arte, que es la poesía facer, viene a vos, mi rey Alfonso, et la reina violante, el lord de proverbios, de sabiduría galante. E como a vuestra gloria devedes que hubiese alegría, no nade faltarí, otro sí, el amor et la caballería. Bienvenidos e Hades a la nuestra corte palacio, poetas e joglares, e se la reina platze os de entrada. Platze me de buen grado, e de seguro me platzerá más vuestra rima e vuestro cantar, así que procurad mi diversión. Sea así el comienzo, pues conven dicho sentov, ablanda la palabra buena la dura cosa, e la voluntad agra faz dulce et sabrosa. Carmina será la primera en cantar, et cual será vuestro verso? Carmina es mi nombre, et a la misma poesía refiere, dulces versos os traigo para delitar sus oídos, materia de amor ese corazon entzendida. Suelentzina es mi canto, et así os lo digo. Suelentzina, entzina, suelentzina. Yo me iba mi madre a la romería. Por ir más de bota, fui sin compañía, suelentzina. Por ir más de bota, fui sin compañía. Tome otro camino, deixe el que tenía, suelentzina. Tome otro camino, deixe el que tenía. Fálleme pérdida en una montiña, suelentzina. A la medianoche desperté metzquina. Fálleme los brazos del que yo más quería, suelentzina. Porque yo gozaba del que más quería, muy bendita sea la tal romería, suelentzina. Captivos quedavos, Carmina, de la vuestra subtileza. Si quer por dubtar virtud e usar franqueza, ha de haber lo engo amor que tal virtud hubiere. Y así hubo cantado, Carmina. Así es, ahora a la vez, de eso trajo clareza a que Salma suelten de decir. Salma me llaman, et del sud vengo a traeros las gestas del más grande caballeiro, miotzit de vivar et de su destierro. Aguilló miotzit, a la puerta se llegaba. Sacó el pie de la estribera, una ferida el daba. Non se abre la puerta, cabien erat cerrada. Una niña, de nuef años, a hoyos se paraba. Ya campeador, que en buena hora cinsiste espada. El rey lo ha vedado. Anoche de le entró su carta, con gran recapdo, e fuerte mi entresellada. Non vos osaríamos abrir nin coller por nada, pues perderíamos los haberes, e las casas, e los demás hoyos de las caras. Tzid, en nuestro mal vos non ganades nada, mas el criador vos vala con todas sus virtudes santas. Ya lo ve el tzid, que del rey non había gracia. Partiós de la puerta, por Burgos a Illaba, llegó a Santa María, luego descabalgaba. Fin colos y nollos, de corazón rogaba. Certo cantar traedes, e canción fermosa, pues non yerra omne en ninguna cosa, que la historia non nos enseñase, et esforzados caballeros fablase. E vos, majestades, agora, decid, cual lloglaresa habede ser mayor grazia, et aquesta elegid. Non fallo posible entrambas de Tzidir, ante aquesta contienda del alma, pues las dos lloglaresas han fablado con tanta belleza, que deixo a la reina de Tzid, cual de ellas merezca guardón. Fat ser primero, quiero, pleitesía, al mestre de lloglaría, pues nobleza alcanza e engrandetxe la poesía. Tomar partido non deseo, pues sería faltar a justicia, escoxer entre amor e bravura cantados con tal fermosura. Ambas merezcen el premio, e en la corte cantar, e sus rimas, ante tan gran nobleza trobar. Certas son las razones, es pleno el entendimiento que os guía, pues, como el sol al mediodía, brille presto el merecimiento, que non de las contiendas fiucían arte e poesía. De la llesta al cantar, et de amores trobar. Sin tachas son falladas, dos costumbres señeras. Amas son igualadas, que non han compañeras. La una es el saber, la otra el buen fat ser. Cualquiera de estas saber, es cumplido plat ser. Que lo acontecido sirva de ejemplo a aquel que a leír sea muy presto. Gracias por ver el video.